Muy buenas noches, quien les habla es el ingeniero José Luis Enciso Guimaray, ingeniero titulado con experiencia en la parte del área de utilización de energía, con conocimiento de la seguridad, la parte de seguridad eléctrica, trabajo en lo que es media y baja tensión, más que todo en la parte del rubro de la parte de instalaciones del ámbito residencial domiciliario y también la parte industrial, también con conocimientos en este caso de proyectos, más que todo de la parte de electrificación, para edificaciones, la parte de conocimiento también de, en este caso, el diseño de máquinas eléctricas en diferentes, bueno, puntos, más que todo para el diseño en diferentes áreas, de la parte de electricidad, ¿no? Tipos de motores, generadores, entre otros, ¿no? Y también este, también con conocimiento amplio de lo que es la parte de calidad de energía, es importante también tener la calidad en el suministro, digamos, de una determinada, pues, este, carga que se tiene que alimentar y sobre todo tenemos que observar y garantizar la calidad de servicio, ¿no? Más que todo la energía, ¿no? Bueno, vamos al día de hoy a tratar un tema, más que todo de la parte de seguridad. Seguridad en un predio, en una propiedad privada, en este caso se trata de los cercos eléctricos. Antes de empezar, vamos a, te voy a presentar ahorita qué cosa o qué, digamos, temas vamos a tratar en este curso de capacitación. Primero vamos a definir qué es un cerco eléctrico, los tipos de electrificación y cercos eléctricos existen, cómo funciona el cerco eléctrico, accesorios e instalaciones en el cerco eléctrico, conexión del cerco y rectificador, normativa técnica, sistema de tierra, prueba de funcionamiento y los tipos de instalaciones y conexión. Muy bien. Bueno, como es, primero vamos a hablar un poquito de lo que son, o lo que es la seguridad personal. La seguridad personal, el otro punto también es de bienes o instalaciones físicas. ¿No? Es un aspecto, dice, muy importante en la actualidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, actualmente ciertas viviendas o podemos ir empezando a las viviendas, ¿no? Pasando a condominios o necesarios multifamiliares y de ahí llegar a la industria, ¿no? A las fábricas, en la cual, pues, se necesita una, no solo una protección de seguridad, en este caso, de una guardería, ¿no? No solo eso, sino que la seguridad se tiene que tener durante todo el día. En otras palabras, las 24 horas del día, no sé, nosotros sabemos que la seguridad humana solamente tiene un tiempo determinado, en lo cual se puede quedar, digamos, en una vivienda, en algún lugar determinado. Entonces, para garantizar esa seguridad, se instala ciertos sistemas de alarma, por ejemplo, contra robos, no contra incendios, no solo la seguridad puede ser que uno pueda, digamos, tratar de, justamente, de tener una propiedad privada, no es solo la parte de evitar los robos, sino la parte de evitar los incendios, no accidentes, no propiamente que hay una determinada, este, propiedad privada. Entonces, vamos exactamente a, este, a plasmar todo con respecto a la seguridad, más que todo, en la parte de la seguridad perimetral, ¿no? O sea, a mis alrededores, ¿no? ¿De qué forma yo lo puedo, yo puedo tener la seguridad, ¿no? en la cual hay, que no ingresa alguna persona no autorizada a cierto lugar, en este caso, pues, una fábrica, un indústice, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Entre otros, este, tipos de viviendas, en la cual, este, es necesario, eh, digamos, tener esa seguridad perimetral, utilizando justamente cercos, esos cercos eléctricos que a mí me van a, este, garantizar, ¿no? Eh, que la persona, pues, cualquier otra persona ajena entre a, a esa propiedad y, bueno, ya sé lo que puede pasar, ¿no? Se puede llevar algunos implementos, no, maquinaria, y otras cosas, ¿no? Entonces, eso es el de, digamos, la parte que se va a tratar el día de hoy. Ver más que todo la seguridad perimetral y cuáles justamente vendrían a ser los tipos, digamos, de, de cerco que se pueden colocar, de acuerdo justamente al área, la longitud, en este caso, de la propiedad a la cual tenemos que, en este caso, colocar seguridad perimetral, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación la primera parte, ¿no? Eh, algo sencillo que tenemos que a pesar de que es algo bastante, no tan complicado, es bastante importante, conocer es justamente para qué o qué cosa es un cerco o para, o para qué sirve el cerco eléctrico, ¿no? Es decir, el cerco eléctrico es una herramienta de seguridad, como les dije, que se coloca, obviamente, en el perímetro determinado para proteger personas o instalaciones, ¿no? Ahora, entender que es la seguridad perimetral, o sea, que nosotros tenemos que tratar de evitar, ¿no? Cualquier persona que entre en la parte perimetral alrededor, en este caso, de esta propiedad privada. Ese es el objetivo en este caso, que en este caso enfoca el cerco eléctrico. O también, en algunos casos se le conoce con el nombre de valla electrificada. O sea, esa valla electrificada significa que por esa valla pasa una determinada corriente eléctrica. ¿no? En la cual, pues, uno ya está advertido de que si uno tiene esa valla electrificada, pues, hay un riesgo en este caso de un shock eléctrico, un pequeño accidente eléctrico, en la cual, obviamente, como les dije al inicio de la exposición, no es, digamos, que dañe en este caso o que perjudique en la salud total no a la persona. ¿no? Entonces, hay una corriente determinada. Ahora, este cerco eléctrico está conformado por varios dispositivos muy importantes que forman el cerco eléctrico. Partiendo del electrificador en la cual se le va a una determinada tensión en la cual va a estar rectificada, ¿no? Y luego va a quedar almacenada, o sea, esa corriente, obviamente, la corriente alterna, ¿no? Se pasa, en este caso, se va a reducir de 220 a 110 y posteriormente 12 voltios de corriente continua. Este más que todo que es justamente lo que tiene que recibir el electrificador. No es la corriente, perdón, la tensión que en este caso es admisible para ese tipo de dispositivos, ¿no? Muy bien. Ahora, ya saben qué cosa es un cerco eléctrico. Ahora pasemos a ver algo simple, nada más. ¿Cómo funciona un cerco eléctrico, ¿no? Acá, generalmente, como les dije acá, este, al principio, que al principio les dije que el corazón de todo este mecanismo electrificador es, en este caso, se alimenta inicialmente por un transformador de ciento, en este caso, 110 voltios de corriente alterna y reducida a 12 voltios de corriente alterna. Ahora, esta corriente rectificada, en este caso, de corriente alterna a corriente continua o corriente de batería, en este caso, DC, ¿no? En la cual, la corriente, en este caso, que nosotros podemos obtener con estos, con estos valores de tensión es entre 20 a 30 mil amperes, ¿no? En un minisegundo. Sabemos que la corriente viaja a velocidad de la luz, ¿no? Entonces, acá tenemos un sistema, propiamente, en este caso, de un cerco eléctrico, ¿no? con un sistema bastante importante, es el sistema general que hay justamente en un cerco eléctrico. Ahora, ¿cómo funciona esto justamente, ¿no? ¿Cómo funciona el cerco eléctrico y el electrificador? Empezamos por este lado. Miren, lo primero acá, como les dije, se inyecta una corriente, perdón, una tensión, disculpen, de 110 voltios, obviamente, de corriente alterna, en la cual, es rectificada, o reducida, en este caso, perdón, reducida, a 12 voltios de corriente alterna, para luego transformarla, ¿no? En este caso, rectificarla, ¿no? a una corriente continua. Entonces, por acá, en este caso, es la entrada, en este caso, la corriente, ¿no? Alimentada por una tensión, acá, obviamente, que ingresa por este punto, y, como es un circuito, acá tenemos cables, viajan, ¿no? Son conductores. Obviamente, que estos cables, obviamente, están desnudos, ¿no? Ok, entonces, es, como dice, ¿no? La corriente está fluyendo constantemente. Entonces, llega a este punto, acá hay una conexión, en la cual, acá tenemos un dispositivo, es como tipo de hambrecito, que encaja al otro conductor, ¿no? Para que la corriente viaje. Ustedes saben muy bien que la corriente viaja, en este caso, depende del conductor en la cual lo instales, ¿no? Porque si cogemos acá, viaja, y llega a este punto, ahí nomás queda, y tenemos que colocar justamente un retorno. ¿No? Entonces, nosotros queremos que esta corriente pase por todos estos cables, por estos cuatro conductores. Colocamos acá un pequeño alambre en la cual sirve de nexo para transportar la corriente a este punto, y de este punto llega a otro punto, y ahí colocó otro alambrecito, ya logro conectar al tercer alambre, y así otro alambre hacia el otro conductor, y finalmente el circuito, pues, se termina, ¿no? Va, tiene este viaje en zigzag, por acá entra y por acá salir, hace el retorno al electrificador, en la cual, obviamente, que la tensión acá es constante, ¿no? Es una tensión, en este caso, pues, este, corriente, en este caso, a 12 voltios, ¿no? Me genera una corriente, en este caso, constante. Entonces, gracias, en este caso, la corriente continua, que en este caso, se origina, o se rectifica, en este caso, de la alterna a la continua. Entonces, esto sería el mecanismo simple que se tiene, estimados participantes, con respecto al cerco eléctrico, ¿no? Como ven, es algo bastante sencillo. Ah, y me estoy olvidando, por este punto, ¿no? De justamente, las barras, de estas barras, perdón, se tiene que colocar otro alambre, otro conductor, en la cual, se tiene que llevar a tierra. Eso sí, todo cerco eléctrico, tiene que tener su instalación, ¿no? Directamente, en este caso, un punto para que, se vaya a tierra. Es importante eso. Para evitar una descarga, acá, no solamente la persona, no solo la protección, sino justamente, cuando tengamos, de repente, un momento en el cual, pues, querramos, este, apagar el sistema, o de repente, querramos hacer un mantenimiento, entre otros, y evitar justamente, este tipo de situación, ¿no? O de repente, en este caso, tengamos una humedad, muy, muy elevada, en este caso, el caso de invierno, por ejemplo, las lluvias. Entonces, si no tenemos esta, fuga a tierra, que se le dice, pues, puede ser que una persona, esté cerca ahí, puede ser que, como esto de acá está, cierta, amplio a esa tierra, esta es justamente la pared, que conecte a la tierra, ¿no? Pues, coge un metal, y le puede pasar una pequeña corriente. Por eso que tiene que tener su puesta a tierra, sí o sí, ¿no? Porque si no, no es recomendable, hacer, en este caso, poner la prueba, funcionamiento del cerco eléctrico. Lo primero que tiene que estar es, obviamente, terminado esto, la instalación, en este caso, a tierra, ¿no? Una puesta a tierra. Ahora, ¿dónde se instala, este tipo de cercos eléctricos, ¿no? Ya bueno, usted ya, en algún momento, ya conoce, ¿dónde se instalan este tipo de cercos eléctricos? Bueno, le voy a mencionar que se instalan generalmente los muros, en este caso, sobre muros, rejas y mallas existentes, ¿no? En la cual, pues, acá, para evitar intentos de escalonamiento, un incidente, ¿no? De escalonamiento, de robos, ¿no? Completarse una barrera física esencial y disuasiva para la protección de la propiedad privada, ¿no? Como ven acá de escrita, ¿no? Acá tienes el sistema del cerco eléctrico, acá tiene su rectificador, Y acá tiene la persona, bueno, que quiere pasar y, que se hace una descarga, ¿no? Ahora, entre el alambrado y los postes suelen instalarse elementos aislantes, ¿no? También conocido como aislador. Estos aislados son los que están acá, aisladores. A estos aisladores, este, justamente su nombre dice aislar, o sea, aislan la corriente, ¿no? Evita que justamente por acá la corriente baje o viaje, y se vaya justamente acá a la parte de, pues obviamente la pared o el techo, y parece que se oculta. Entonces sirve como barrera para que la corriente no llegue a esos puntos, y solamente esté viajando, solamente en los conductores, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esos detalles, ¿no? Y obviamente que la corriente acá eléctrica, en este caso de la valla identificada, ¿no? En este caso, pues en algunos casos, no es continuo, ¿no? Ahora, en algunas situaciones, ¿no? Este tipo de cercos tienen una alarma muy importante que avisa que hay una persona, pues que está acechando el lugar, ¿no? Bueno, ese es con respecto a dónde se instalan, ¿no? Estos tipos de cercos. Como les digo, en los muros, rejas y más existentes, generalmente en la parte pirimental que no está protegida, o sea que no, que está desprotegido, está, digamos, propensa a, en este caso, a que alguien puede entrar. Entonces es importante tener en cuenta dónde lo vas a instalar. Generalmente los muros, como se ve, generalmente en los muros, ahí es la forma más, este, eficiente de su instalación. Ahora, ¿qué tipo de cercos eléctricos nosotros podemos instalar? ¿O se instalan como mente? Hay dos tipos de cercos eléctricos. Cercos eléctricos, como en la calle de seguridad, de seguridad, por ejemplo, en esta casa, como ahí miren, sobre la reja, se puede instalar el cerco eléctrico, o por ejemplo, en esta otra casa, vecindaria está, como es una pared, por ahí también se puede instalar el cerco eléctrico. No, cerco eléctrico de seguridad, como ven acá, seguridad para vivienda. O también cercos eléctricos en ganadería, como ven acá. ¿No? no tanto. Solamente si una descarga no tan grande, porque el animal obviamente no va a morir, solamente es un pequeño shock, ¿no? Y obviamente se recupera. Acá también vemos, en la otra parte, como estamos observando, acá tenemos el electrificador, ¿no? En la cual acá obviamente pasa la corriente, como les dije, la tensión es terminada, y acá tiene este cerco ya instalado, ¿no? Oye, por estos conductores pasa justamente la corriente eléctrica. Ok, estos son los dos tipos de instalaciones que se tiene, que se observa, o que se pueden instalar cercos eléctricos, justamente viendo la finalidad a la cual nosotros queremos dar la seguridad. Ahora, hay dos tipos de certificadores, ¿no? Es importante que estos lo conozcan. Los certificadores inteligentes, son aquellos, en este caso, certificadores, nos permite electrificar, y detectar, y supervisar, la cerca eléctrica de algún evento generado, generado en el sistema, ¿no? En este caso nos permite, activar la sirena por diversas circunstancias, y maximizando la seguridad en el cerco eléctrico. O sea, estos cercos, bueno, hay cercos que no solamente tienen, o sea, se instalan, ¿no? Sus postes, los aisladores, sus sensores, y, en este caso, los cables. Pero algunos nos vienen justamente con, las sirenas, ¿no? En la cual activan. No todos, ¿no? Ahora, el otro tipo de identificadores son los analógicos. Este tipo de identificadores, el estado, perdón, se utiliza más que todo para la ganadería, ¿no? Por lo general. Las zonas de las dos solamente identifican el alambre de la celeste, como ven acá. Solamente esta parte lo identifica, nada más. Solamente es eso. Generalmente se utiliza, para esos fines, pues, bueno, los animales, bueno, en sí, este, no es tan necesario que se hiciera un alarme, ¿no? Generalmente por la necesidad. En cambio, para la parte de seguridad y vivienda, sobre todo, ya ahí se necesitan varias cosas, ¿no? Tanto en este caso, la parte de identificada, y la parte de aviso de una sirena, para alertar a esa persona, y, bueno, obviamente por el ruido de la, en este caso de la sirena, pues, la persona que quiera entrar, pues, salga huyendo, ¿no? Más rápidamente, ¿no? Eso ya, como le digo, depende del tipo de situación en la cual nosotros vamos a garantizar la seguridad perimétrica. Ahora, la parte del cerco eléctrico son las, estas son las más importantes. O sea, qué materiales se tienen que utilizar para instalación respectiva. Se tienen que tener postes o soportes centrados o intermedios. Como han visto en la imagen, ahí vemos ahí postes en las esquinas, donde te inicia y termina, en este caso, el cerco eléctrico, ¿ya? Y en el medio, justamente, hay otro tipo de postes. Porque son delgados, se le llaman postes intermedios. Alambre acerado, ¿no? Justamente esos conductores que estamos, que hemos observado, que están en forma horizontal. Abrazados o perros de amarre también. Justamente esos pernos me permiten, sujetar, en este caso, el alambre para que esté tenso. Batería respalda de energía. Justamente esta batería, me permite almacenar, ¿no? Por un determinado tiempo, la energía, en este caso, el voltaje que se va a alimentar, que va a ayudar, en este caso, a generar esa corriente continua que va a atravesar mi cerco eléctrico. Los aisladores o intermedios también, que van a permitir justamente evitar, en este caso, que haya una descarga o un arco eléctrico. ¿No? Ahora, el otro punto, el otro elemento, es el electrificador. O, más conocido como la fuente de energía, en la cual es el, digamos, el corazón justamente, del cerco eléctrico. En la cual se ve encargado de suministrar la corriente, en este caso, para el cerco eléctrico. Obviamente, con un voltaje determinado. Sensores de corte y flexión. Aros de flexión, sirena, en este caso, un negocio es opcional. Si queremos sirena, lo podemos colocar o si no, no. Dependiendo ya, es justamente de la, en este caso, del propietario, si quiere una sirena o no. Letero de advertencia. Eso se tiene que tener en cuenta, para que justamente advertiera a la persona que esa zona o ese cerco está pues electrificado. Acá vamos a ver, este, justamente, esas componentes que les acabo de mencionar. Acá tenemos un cerco eléctrico común, no general, en la cual vamos a, en este caso, a señalar sus elementos o componentes. Esto que ven acá se le llama letero de advertencia. Acá puede ser, se puede decir así, del color a la manera generalmente, pueden dibujar así este símbolo o una calaverita, ¿no? Con dos X, digamos, que esté interponiendo esa calaverita o que diga peligro, ¿no? Alto voltaje, entre otros, ¿no? Acá tenemos las abrazaderas de líneas, ¿no? Acá está. Esta abrazadera, justamente, como son aquellos alambrecitos que justamente conectan de línea a línea acá, en la cual la corriente obviamente está traslada de un alambre a otro alambre. Esas son las abrazaderas de líneas. El otro se llama sensor de fricción o en este caso llamado trampa. Tiene que ser este de acá. Este justamente es el sensor que alerta, en este caso, que hay una presencia o que algo, en este caso, ha topado, en este caso, con alguna de las cuatro líneas de este cerco eléctrico. El otro es el aislador templador cuadrado. Viene a ser este de acá. Bueno, los aisladores tienen la función ¿no? De justamente aislar la corriente, o sea, que no pase la corriente por este punto. ¿no? Sirve como un dialéctico para evitar el paso de la corriente. Ahora, tenemos acá el alambre acerado. Es justamente este cable. Estos cables que están esto, esto, este de acá o este de acá o este de acá. No, pero este de acá. ¿Ya? Entonces, acá tenemos esto justamente ese otro elemento, ¿no? Ahora, en la mercera. Ahora vamos a ver el famoso poste templador. Es este de acá que sirve justamente estos dos de acá que sirven justamente para templar los cables, ¿no? Para que estos cables estén firmes y no estén, en este caso, pues, este, en estado de flexión. Porque estos están en estado de flexión, entonces, puede haber un choque y hay un cortocircuito y, lamentablemente, ahí sí se puede quemar el electrificador y sí, bueno, va a haber un costo grande, ¿no? Para poste intermedio son los que están acá, justamente en la parte media del cerco eléctrico, ¿no? Como ven acá son, acá tenemos dos postes intermedios. Ahora, acá tengo acá los pernos de amarre. Esto me permite justamente que este famoso que les había comentado, este elemento, que es como un pece de alambrecito, ya más que todo, gente, conoce más que todo como una forma de alambre, ¿no? O también la llamada abrazadera de línea, es un alambrecito. Acá, para que estos alames estén ahí firmes, se tienen que colocar pernos de amarre que ajuste con este, en este caso, con este cable de línea, ¿no? Ahora, vemos el otro elemento. Acá, el punto que ven acá es, en este caso, el ingreso de alto voltaje, como le dije en el esquema anterior, por acá ingresa, por este punto, ¿ya? El otro elemento es el retorno de voltaje, por acá, por acá regresa. Y acá tenemos la línea, acá la línea, en este caso, de alto voltaje que justamente llega a este punto y atravesa toda esta parte, esta franca, ¿no? Entonces, ya sabemos que tengo estos elementos fundamentales, por dónde es y por dónde sale, en este caso, el voltaje. Es importantísimo saber justamente este mecanismo de instalación. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no viene por este punto? ¿Por qué por acá no está ese punto? O sea, el retorno de, en este caso, alto voltaje. sencillo, porque mire, en esa situación, acá tenemos un sensor. Estos sensores, generalmente, son elementos que utiliza una corriente bastante pequeña, o sus dispositivos electrónicos que tienen su interior. Por eso que el retorno debe ser por este punto. Ahora dice, ¿y por qué no puede realizarse por este punto? Ahí, ahí, o hay una otra es la pregunta, ¿y por qué no pasa por acá no hay un retorno exclusivo del alto? ¿Y por qué solamente por este punto? Fácilmente, nosotros podemos analizar el circuito. Más que todo, cómo, por dónde entra el voltaje justamente va a generar la corriente. Miren, si por acá entra el voltaje, ya entra por acá, viaja justamente por esta línea, llega a este punto. ¿Y qué pasa acá con este punto? Acá justamente con este abrazadero de línea transporta justamente parte de la corriente. Pero esta abrazadera generalmente pues es un auxilio, ¿no? Porque miren acá, en este punto que ven acá, ¿no? Acá tenemos acá las corrientes que pueden, digamos, suministrarse. Ahora, en este punto pues tenemos acá el otro punto en el cual la corriente se puede trasladar. Miren, de acá va y de este punto a este punto. Y miren acá, pasado, y acá este punto lo alimenta por acá. Y a este punto lo traslada, mira, lo traslada por acá. ¿Se dan cuenta? Viaja así, así, acá, llega acá y este punto ojalá acá. Obviamente que la corriente obviamente no hay por este lado, ¿no? Tiene que volver a qué? A alimentarse. Entonces, viaja por este punto y llega, bústate, por esta salida al retorno de alto voltaje. entonces es cuestión solamente de colocar estas abrazadas para que a mí me permiten desviar en este caso a la línea, ¿no? La corriente en este caso para que se traslade parte de la corriente, obviamente, ¿no? Parte de la corriente. Entonces, ya tenemos ahí el sistema de cómo funciona este cerco eléctrico. Ahora, vamos a ver a mayor énfasis estos tipos de accesorios que vamos a en la siguiente parte los vamos a a definir cada uno de ellos. Acá ya les expliqué qué son los postes templadores los que están en este lado. Postes templador, templador, ¿ya? Y acá tengo los postes intermedios que están acá, postes intermedios. Luego tengo aisladores templadores. Acá estos son aislados templadores. Acá está. ¿No? Como ven, instalados. Acá tengo pues aislados intermedios, justamente son estos de acá. Sensores de flexión. Acá tengo este de acá. ¿No? Este es un sensor de flexión. Y tengo acá otro. Ahora, los aros simples. Ahora, los aros simples también es otra disposición muy, pero muy importante. En la cual, pues, tenemos que tenerlo en cuenta dónde podemos instalarlo. Bueno, acá veamos los aros, en este caso, que podemos tratar de, en este caso, instalarlo, ¿no? Y de una forma, pues, tenerlo, digamos, una situación muy particular. Pero antes de eso, voy a mencionar justamente este dispositivo, el alarme acerado. El alarme acerado, como les estaba diciendo, son estos de acá. Estos elementos. no son los alambres acerados. Ahora, el alambre galvanizado, ¿ya? Justamente tenemos acá, en este punto, este alambre galvanizado. Justamente, el alambre que les comenté que va justamente de alta tensión. O sea, no es alta tensión, no van a pensar que es una tensión bastante alta. no, sino acá se acumula la tensión, en este caso, que se alimenta acerado eléctrico como dije, de 110 voltes, ¿no? En cambio, acá, bueno, acá hay 110, ¿no? Y en algunos casos 220 voltes. Ojo, que les había mencionado que 110, y también se trabaja con 220 voltes, que generalmente en Perú se utiliza bastante ese voltaje. Y en los otros, de 110, digamos, en otros países, ¿no? Pero 110 y 220 voltes es lo que se trabaja para cercos eléctricos. Acá se da. Ahora, el alerteo de prevención vendría a ser este de acá, un de acá peligro. ¿No? Acá tenemos el cable de bujía, ¿no? Antes, me estaba olvidando justamente explicarles este acero, el alame de acero. Miren la forma, cómo es la que, o qué forma tiene. Y cuál es su dimensión. 2.5 milímpito, en este caso, espesor. ¿No? Acá tenemos la línea, esta abrazada de línea, son estos que están lambrecitos, ¿no? Que en este caso, anteriormente, lo había mencionado. Y está el alame galvanizado, número 16. Está el alame galvanizado, en la cual, pues, propiamente, ahí es donde pasa toda la tensión, la mayor tensión, en este caso, por el ingreso de alto voltaje y la acelerada de alto voltaje. Entonces, por acá pasa lo que se llama, pues, el voltaje mayor, en este caso, que se distribuye en todo el cerco eléctrico. Al electrificador venía a ser este de acá, señores. Acá está dentro de esta caseta, se puede decir, este es un modelo electrificador. Entonces, acá tenemos un punto a tierra, ¿ya? Acá el punto a tierra, obviamente, que esto se coloca, se lleva hacia el tablero general, en la cual, obviamente, tiene que tener una instalación en la tierra, netamente. Entonces, acá sacamos un cable, ¿no? Lo llevamos justamente al tablero general y eso se va a tierra. Entonces, todo venía a ser este mecanismo, ¿no? De los accesorios que vamos a definir a continuación, de todo lo que se llama, pues, este, el sistema de un cerco eléctrico, ¿no? Ah, le acabo de mencionar, justamente, acá tenemos la barra de cobre, bueno, de media por 200 centímetros. Justamente, esta barilla de cobre, justamente, es justamente lo que es la parte de la puesta a tierra. Justamente, de este punto, ¿no? En la cual está tierra, ¿no? Entonces, de acá tenemos que llevarlo justamente al pozo. Obviamente, que el tablero tiene un punto en el cual se va a tierra y de acá podemos sacar el otro punto desde que también se va a ir a tierra. Aquí es toda una conexión, ¿no? En la cual directamente, obviamente, que acá el mecanismo tiene que estar conectado a tierra, ¿no? Y también, justamente, el tablero principal también se puede hacer una conexión, ¿no? Entonces, acá, finalmente, de todo el sistema tenemos acá la barra de cobre justamente de la que va a tierra, ¿no? Ahora, los accesorios, como estamos observando, yo les había comentado, ¿ya? Los postes y internos son templadores, miren, la forma como se instalan, ¿no? Ahora, el otro dispositivo son los aisladores templadores, miren la forma que tienen, ¿no? La instalación particular. Acá tengo los tensores. A estos tensores justamente sirven para justamente tensionar estos alambres, esta abrazada de línea, justamente, es importante tenerlo para yo poder tensar estos abrazados de línea. Ahora, acá, bueno, tengo el cable o alambre, este tipo de cable. este cable que ven es el cable que tenemos acá, este de acá que es la mansión número 16. Este cable acá es importantísimo. Obviamente que este cable está cubierto. Ahora, veamos acá, esto acá tenemos los famosos electrificadores, ¿no? Que son diferentes marcas, diseños, ¿no? Y acá tenemos el cartel en el cual me indica el peligro justamente que se debe colocar justamente en un cerco eléctrico. Ahora, los conductores, justamente los conductores tienen las siguientes dimensiones, ¿no? Y el tipo de conductores es un acero inoxidable, tipo alambre de 0.9 milímetros de espesor, acero galvanizado tipo de cable 7 hilos, 1.2 milímetros de espesor, aleación de aluminio tipo alambre de 1.8 milímetros de espesor. Este tipo de alambre, como les digo, son justamente esos que están acá, esos que están acá. Y es el galvanizado que justamente con las especificaciones que me están diciendo, tiene, digamos, esta, digamos, esta información técnica, ¿no? Ahora, esto con tres alaos para alta tensión conducen también los pulsos del dentificador, en este caso, al cerco, ¿no? Que puede ser de cobre o de aluminio, señor, ¿no? Este es justamente que va directamente al dentificador, justamente el cable en este caso galvanizado. Ahora, en algunos casos se tiene los cercos a un tipo de sirena, ¿no? En la cual se activa y obviamente pues lanza pues un ruido en la cual pues permite la advertencia, digamos, en este caso de una persona que trata de entrar en este caso a esa propiedad, no es el lugar. Ahora, las sirenas son diferentes tipos, diferentes diseños de acuerdo a la necesidad. Tengo acá una sirena de doble canal. En este caso acá tenemos en este caso pues ese vuelto de continua alimentación, tendrá agua de potencia y esto de acá es el rango en este caso del sonido que dispara o tiene en este caso esta sirena, ¿no? Este se los debe es el sonido no, el grado de sonido lente, es el sonido que emite este tipo de sirenas, ¿no? El otro es el otro de sirena más simple, el plástico de alto impacto de 12 watts con 8 ohmios, ¿no? Y 115 dB, esa es la intensidad digamos de ruido, alimentado en este caso con 12 voltios de corriente. Como ven, todos tienen que tener esta, digamos, este voltaje porque este es el voltaje que justamente se rectifica y recibe justamente el electrificador. Entonces, acá tenemos tipo de, en este caso del alambre, en este caso de la escalación tipo de sirenas, amarillo positivo, rojo positivo, blanco negativo. Entonces, estos son tipos de alambres en los cuales se instala para este tipo de sirenas o también llamados CCTV. CCTV. Ahora, vamos a mencionar los accesorios propiamente dicho de qué forma están constituidos sus características fundamentales. Los postes templados están fabricados de tubo redondo, ¿no? En este caso, el otro soldado, como ven acá, son tubulares, ya con un diámetro de un y medio de pulgada por 1.5 milímetros de espesor. En otros países tienen medidas de modelo diferente. Eso ya depende, ¿ya? Depende justamente de cada país donde se trabaje tipo de postes templadores. Ahora, la longitud del poste es de 90 centímetros por cuatro líneas a más. Como ves, o sea, que esto tiene esta longitud, o sea, la altura, ¿no? Puede tener de cuatro a más líneas que estén soportando. En este caso, ese poste inter... en este caso, templadores. Ahora, acá tenemos acá algunas dimensiones. A ver, ¿cómo se debe en este caso hacia arriba o hacia abajo, no con una, digamos, una longitud de 13 centímetros? Pero, tener en cuenta que esto 15 centímetros es para plantar el poste en el muro. O sea, la profundidad debe llegar a esta, justamente, a esta medida de profundidad, ¿no? En este caso, y para plantar el poste en el muro y 15 para, al espacio de línea de la línea de, en este caso, a tierra. Entonces, estas dimensiones es importante conocerlo para la correcta instalación. No olvidar que este poste tiene que tener esta profundidad, en este caso, como mínimo. Entonces, acá, además, dice, cada línea tiene un espacio de 20 centímetros, o sea, que cada alambre que vamos acá tiene 20 centímetros de distancia. Ahora, los postes templados se instalan cada 10 metros y los intermedios cada 3 o 4 metros. O sea, que yo puedo tener acá, este, por ejemplo, 13 postes templadores cada 3 o 4 metros de distancia. ¿No? Estamos hablando de los intermedios. Ahora, los postes templados, los que están justamente, los de esquina a esquina, se instalan cada 10 metros, Ese es la, digamos, lo recomendable, según la especificación estén. Ahora, los postes intermedios, como estamos observando acá, y se dan, en este caso, para cerco eléctrico, obviamente. Ahora, son de electrosoldados con esta dimensión. Esta es la misma dimensión que, en este caso, los postes templadores, ¿no? La longitud de postes igual tiene 90, son para 4 líneas que soportan más, el espacio entre ellas, ¿no? En este caso, de línea a líneas de 20 centímetros de arriba y hacia abajo y un final de 30 centímetros. A la que es este centímetro para plantar, obviamente, el poste sobre el muro. Entonces, estas son las especificaciones técnicas que hay en los postes para su instalación. Ahora, estos postes intermedios, como les dije, se instalan cada 3 a 4 metros de distancia. Ahora, los templadores, como ven acá, son mecanismos accesorios que no permiten, en este caso, o evitan, en este caso, el paso de la corriente. Ahora, este tipo de agiladores templadores tienen una capacidad, en este caso, de agilar altos voltajes, por ejemplo, hasta 20.000 voltios y soporta, en este caso, hasta 60 kilómetros de tensión. O sea, ¿qué cosa es esto de acá? Más que todo, 60 kilogramos de tensión. estamos hablando propiamente, en este caso, del tipo de cable y el poste que nosotros coloquemos, porque entre poste y poste hay una tensión. Entonces, por cálculo ya, específicos técnicos, ya se ha visto, digamos, el cálculo para que ellos soporten. O sea, están diseñados para que soporten estas características, ¿no? Eso ya, ese estudio es hecho bajo el laboratorio. Porque si tú le pones, ya, pero me dice un ingeniero, pero si yo le puedo poner 70, no pasa nada, sí. Ahí sí, lo que pasa acá, si le pongo 70, ¿qué pasa? Lo voy a aguantar, que lo que va a pasar acá, va a haber una ruptura en el aislado, por ejemplo. Es por la tensión. En la tensión, usted sabe muy bien que hay una fuerza, una fuerza de reacción y acción. En este caso, el principio de las leyes de Newton, ¿no? Y eso justamente interviene bastante, digamos, en este tipo de aisladores. Tened en cuenta que esto se tiene que, se tiene que prever que, o más que todo ver, en este caso, estas aplicaciones técnicas para que este aislador, en este caso, tenga un buen tiempo de vida útil, ¿no? Ahora, los aisladores intermedios. Como están observando acá, cómo es su instalación, intermedio. Realmente están ubicados, generalmente están ubicados en los postes intermedios, más que todo en el cerco eléctrico. También, acá soporta, pues, 20 mil voltios, esa es alta tensión, más o menos, ¿no? a una tensión bastante alta y soporta hasta 20 kilómetros de tensión. O sea, a ellos no se les puede aplicar una tensión, en este caso, un esfuerzo, en este caso, en la cual, con este peso, pues, determine una tensión en la cual estos aisladores se puedan romper y no puedan proteger justamente el sistema. Entonces, mucho cuidado con esto de acá, que estos aisladores tienen que tener, digamos, esta tensión máximo de carga de 20 kilogramos. Eso es lo que tenemos que, bueno, ahí como están viendo, 20 mil, en este caso, voltios, es bastante alto. Es bastante alto. Ahora, acá tiene el alambre de acero, como están observando, son estos de acá, el alambre de acero. Es usado especialmente para el cerco eléctrico de un diámetro de 2.5 milímetros de espesor con un alto contenido interno de carbón. O sea, en algunos cercos eléctricos se utiliza ese tipo de alambre acerado, como ven acá, específicamente para el cerco eléctrico. Hay otro tipo de alambres que se les había mencionado que se utiliza también para el cerco eléctrico, ¿no? Entonces, en esa situación, pues nosotros tenemos que ver que esos cercos eléctricos tienen estas certificaciones técnicas. Obviamente que está, obviamente, protegido y diseñado para la humedad y la corrupción. Ya, estos alambres, en este caso, está de, en este caso, un kilogramo que equivale a 20 metros, ¿no? Está por una línea de cerco, ¿no? O sea, que estos alambres tienen, digamos, esta longitud bastante grande y justamente tiene este pequeño peso en la cual, pues, tiene una distancia de este 20 metros y pesa justamente esta cantidad, ¿no? Es aproximadamente. novedad que tiene un diámetro de 0.5 milímetros de espesor, como están observando ahí, ¿no? Es importante eso señalar. Para los pernos de amarre, como ven acá, estos pernos que están acá de amarre para justamente sujetar algunas líneas en la cual tienen esta desviación, ya sea 45 grados o 90 grados, en la cual sujeta, en este caso, el alambre conductor, de esta forma queda tensa para que, en este caso, pues, pueda soportar la tensión que hay entre poste a poste, ¿no? Es importante tener en cuenta estos pernos de amarre que nos permiten sujetar correctamente esos alambres en el cerco eléctrico. Ahora, los aros internos o templadores. Bueno, son aros en este caso de estructura de alambre, tipo de alambre, obviamente, como ven ahí, galvanizado número 10, ¿no? De espesor, como ven acá, ¿no? Entonces, se ubican entre los alambres electrificados y los postes a los que se están sujetos formando parte de un circuito a tierra. O sea, miren, acá, esto me permite que por este arito, una circular, y acá tiene una parte en la recta, va por este punto y me sirva justamente como una pequeña descarguita a tierra, ¿no? Más que todo para proteger todo el sistema, más que todo para evitar alguna descarga y esta pequeña carga corriente se desplace por este medio, ¿no? Con medida de seguridad nada más para proteger todo el equipo más que todo el electrificador y no haya un cortocircuito. Generalmente, se utiliza eso y, obviamente, para proteger algunos sensores también, ¿no? Mira la ubicación que tienen estos aros intermedios, justamente al poste, a uno de los postes, en este caso, pues los postes templadores y esto tiene que estar justamente en los postes templados, no en los intermediarios, como en acá, miren, justamente conectado acá hacia el esclador y de ahí se va únicamente a tierra. Ahora, lo que tenemos es los sensores de la extensión. Ahora, la extensión es un mecanismo, obviamente, mecánico, que tiene un trick, ¿no? O sea, un sendido apagado, como ven acá, el cual me permite a mí, pues, digamos, encender algunos dispositivos, ¿no? Y además, este, lo puede, se puede controlar, digamos, este, digamos, cómo estaría, en este caso, pues, este, avisando o, digamos, mandando una señal, ya, una señal, para que justamente se active, en este caso, dependiendo del uso, por ejemplo, una alarma, entre otros, ¿no? Entonces, estos sensores son sensibles justamente a la, a la corriente, en este caso, o a la perturbación que se tenga, ¿no? Por eso que esta capacidad de estos tipos de sensores está, mire, es alta, mire, también bastante alta, es 15.000 voltios, y suporta hasta 50 kilogramos de tensión, o sea, los alambres que justamente tengamos sujetados acá, tienen que tener justamente esta, esta tensión de 50 kilogramos, o sea, en este caso, el peso, puede soportar. En caso de corteo, como les dije, estos sensores pueden en este caso no soportar, y bueno, en algunos casos, pues se pueden en este caso, este, no solo aflojar, sino, se pueden hasta inclusive romper, no, en este caso, el, el cable, sino justamente estos elementos que están acá, o se puede destornillar esto, o puede jalar este, esta, este posillo que ven acá como un resorte, se puede instalar demasiado, y, posteriormente, el sensor ya no tenga funcionamiento adecuado. Entonces, es muy importante que esto se mantenga con bastante respeto justamente a estas representaciones técnicas. Ah, instalaciones de sensores como ven ahí. Mira dónde se instalan los sensores, miren. Están siempre cercanos a los poses tensadores. Ahora, en estos poses ahí justamente recibe toda la tensión respectiva, y en la cual, pues ahí, justamente en esta parte, que está en la parte de los poses de templadores, directamente manda señales a la, en este caso el certificador para que, en este caso, haya una activación de algún otro dispositivo. Por eso que tienen que estar cercanos justamente a los poses templadores. Y como ven acá, acá tenemos todo el circuito, en este caso de cercado eléctrico de toda esta zona. Entonces, como acá vemos, mira, acá tenemos en este caso sensores, una acá, otra acá, otra acá, y otra acá. Como ustedes se dan cuenta, siempre está en la parte final, ¿no?, de cada tramo. Ya sea arriba, abajo, izquierda o derecha. En este caso se ha ido por zona, zona 1, 2, 3 y 4. En cada zona, como estamos observando, tenemos un par de sensores. Justamente lo que se ha visto acá, ¿no? En la parte de acá, en los otros gráficos que hemos visto, ¿no? Siempre hay dos sensores, una arriba y una abajo, ¿no? Como ven acá en la imagen. Entonces, son estos los que están ubicados acá. Es, digamos, no por la comodidad, sino para que justamente tenga un aviso en forma directa justamente al electrificador. Que manda una señal, en este caso, pues, que se pueda, pues, activar alguna alarma, como les dije. o en la cual, pues, la tensión, en este caso, pues, tenga, pues, alguna variación de la tensión y acá esto lo puede rectificar a tiempo, ¿no? Entonces, como les digo, estos sensores se instalan en estos puntos exclusivamente. ¿No? Es la forma que se debe instalar para tener contacto rectamente con el electrificador. Justamente con acá en el otro esquema, con el equipo. Para que haya una determinada coordinación para la entrada y salida de alta, ¿no? De la alta, la entrada de alta y la salida de alta. Ahora, estos carteles generalmente tienen esta forma, ¿no? De presentar, ¿no? Peligro a alta tensión, ¿no? Entonces, este carteles generalmente son de color amarillo en la cual se coloca, pues, estos avisos, ¿no? Bueno, la medida según la normativa es de 20 por 30 y por 0, 2.5 elementos de espesor, ¿no? Eso vendría a ser justamente las explicaciones técnicas de ese tipo de carteles. Ahora, acá de bujía, como ven acá, son los llamados de alta tensión. Están hiciendo para conducir alto voltaje producido por el electrificador. Como les dije, es esta parte de acá, miren, de esta línea, ¿no? De este cable, justamente en la cual pasa la alta tensión, justamente en la cual, este, más que todo, se puede transmitir o en este caso salga de rectificar, en este caso el electrificador, en la cual pasa por este conductor y, obviamente, cada una parte, como les digo, regresa y se convierte en continua. Entonces, estos tipos de, en este caso, de cables, tienen, digamos, este revestimiento o la naturaleza de la tensión tiene que tener este diseño, no son cables para alta tensión, ¿no? O media o alta tensión. Obviamente que ese, como dice acá, acá, el electrificador envía y recibe salida y retorno de alto voltaje a través del mismo. O sea que esto de acá saca el alto voltaje, regresa el alto voltaje internamente el electrificador y que es lo que hace internamente él. Él tiene un dispositivo electrificador en la cual baja totalmente esa tensión, lo baja a 12 voltios para que el sistema permanece, pues en este caso, estable a corriente continua. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es el trabajo justamente de cable bujía. Es, digamos, su utilidad. Ahora, vamos a ver a continuación qué es el electrificador. Hemos visto ya los cables, los tensores, ¿no? En este caso, el tipo de carga que se utiliza, los sensores. Y vamos a hablar ahora del qué es el electrificador. Pues justamente es el corazón justamente de, en este caso, del cerco eléctrico, señores. Entonces, acá es un dispositivo generalmente de impulsos eléctricos en este caso a transmitir al cerco. ¿No? Él, más que todo, emite impulsos, ¿no? Periódicamente hacia justamente todo lo que es el cerco. Justamente a las cuatro líneas o las líneas que tenga ese cerco eléctrico. Ahora, se clasifica por la energía de su pulso. Se cuenta con modelos, en este caso, tipo residencial, 0.5 joules y para grandes extensiones de cuatro joules. O sea, estos de acá son para, generalmente, para casas o conjuntos habitacionales o edificios multifamiliares. En cambio, para grandes extensiones en este caso, se puede decir para, en este caso, chacras, en la cual se trabaja la ganadería. O sea, en el otro punto que es justamente la parte de este, de fábricas o industrias en la cual obviamente que la dimisión es bastante grande, en la cual los cercos son bastante largos en una gran distancia perimetral. Entonces, se utiliza este tipo de identificador, ¿no? Ahora, acá tenemos los dos tipos de identificadores, ¿no? Como dije anteriormente, hay inteligentes y analógicos, ¿no? Este, los analógicos ya saben para qué, es justamente para la ganadería, ¿no? Ahí no necesita colocar sirenas, más que todo para una instalación, digamos, un cerco bastantísimo. En cambio, los inteligentes, ya ahí tienen, bueno, acá tiene un dispositivo bastante interesante con un motor remoto, es interesante. Como les dije, sirve para lo que es la parte de seguridad para, en este caso, establecimiento, fábrica, entre otros, ¿no? Hay varios modelos, como les dije, los que son de energía menor a cierto punto joules, comando por llave, los que están entre 0.5 a 0.4 son de comando de, en este caso, remoto, no con todo remoto. Entonces, estos son identificadores bastante actuales, ¿no? Y son de última generación. Como se dice acá, la salida de la sirena de entrada de sensor, alimentada siempre de 12 voltios, como les dije, ¿no? Activación y situación remota del electrificador de estado, ¿no? Armado y desarmado, ¿no? Acá tienen modelos justamente de este tipo de electrificadores. ¿No? Y acá, en la parte interna, tenemos acá, justamente acá, el mecanismo o la parte que tiene justamente este equipo electrificador. Acá tenemos la parte de borneras, ¿no? Acá tenemos justamente la parte más que todo electrónica acá, acá, esto es una placa. como se dan cuenta, estos dispositivos obviamente, pues, como les dije, no van a soportar, pues, la tensión que les había comentado anteriormente, ¿no? O sea, no van a soportar tanto la tensión, una tensión de alta, ¿no? Como dice, pues, más de 220 voltios. Justamente, los dispositivos tienen esa finalidad de, digamos, de, en este caso, rectificarlo, reducirlo, a tensiones bajas, ¿no? En este caso, 12 voltios. Para eso justamente tenemos estos mecanismos, elementos, en este caso, electrónicos, en este caso, algunos de, tenen llamados de potencia, algunos de potencia porque elevan, ¿no? Se trabajan con altas tensiones, pero estos son, mayormente, son reductores de tensión, ¿no? Que justamente sirven para este tipo de, digamos, de elementos, más que todo, electrónicos. O sea, es muy bien que los elementos electrónicos trabajan con bajísima tensión, más que todo por sus elementos, ¿no? Sus dispositivos electrónicos. Son de bastante riesgo con alta tensión. ¿No? Ahora vamos a ver a continuación la normativa técnica para cercos eléctricos. ¿No? ¿Cuál es lo fundamental acá? La normativa técnica, más que todo la IS, ¿no? Es una norma en la cual dice, el cerco eléctrico es un sistema de seguridad, ya saben, perimétrico, escalación robusta, y en este caso cumplimiento de la normativa IS, no se tiene que tener en cuenta lo siguiente. La norma lo dice, dice, la instalación de cercos eléctricos debe ser adecuada a la norma, mire, esta norma que establece, en este caso, la IC 60335-2 anexo WCC del año, mire, justo en el año 2002. esta norma, la llama IC, tiene como eso dos disipaciones para, en este caso, la instalación, en la cual nos sale instalación de cercos eléctricos, en este caso, netamente, que habla para la ciudad, en este caso, de ganadería y la seguridad personal. Su instalación debe ser por empresas y trabajadores con experiencia, con certificación en cumplimiento de la norma, como les acabo de mencionar. Esta norma, la que rige el cumplimiento de la, en este caso, de la instalación, es la, esta norma que estoy mostrando ahorita, con estos anexos. Entonces, de acuerdo a esta norma, nosotros podemos ya, en este caso, dar la instalación, en este caso, adecuada, ¿no? Entonces, hay empresas que netamente están ya autorizadas, con este caso, con la norma para su instalación respectiva. Entonces, vamos a ver a continuación, algunas, este, recomendaciones que justamente nos habla la norma IEC, sesenta, tres, cinco, ¿no? Apartado setenta y seis. Los casos de conexión entre el activitador y la cerca deben ser aislados aptos para alta tensión, señores. Justamente, tenemos los aisladores que justamente soportan esa tensión. Ya, los conductores deben ser instalados en caños o bandejas. Y, en este caso, y nunca compartir otros conductores o otra forma de instalación por la misma canalización. Ya sea energía, en este caso, pues, el dato, bio, ¿no? En este caso, es STV. O sea, esta instalación debe ser netamente independiente. No se debe compartir con otro tipo de instalaciones. Netamente independiente según la norma. Ahora, se debe evitar los cruces de cables energizados y conexión con cables de transporte de energía. Si no fuera posible evitar dicho cruce, ¿no? Los cables de la cerca deben pasar por debajo de los cables que aportan energía y en forma perpendicular a los niños. Además, debe cumplir justamente esto. En este caso, para conductores de energía menos de mil voltios, una separación de tres metros. Ahora, para conductores de energía de mil a treinta y tres KB, justamente estamos sentando a media tensión, en una separación de cuatro metros. Esto de acá es la distancia de seguridad. Ahora, para conductores de energía más de treinta y tres KB, estamos hablando de alta, una separación de ocho metros. Entonces, acá tener en cuenta esta separación entre los conductores de energía, pues acá se deben instalar carteles de advertencia o la mente, doble fax, en este caso justamente lo que había mencionado, carteles de advertencias, ¿no? Con un intervalo no a mayores a diez metros, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un cerco perimetral en forma L o forma, pues, ya cuadrada en todo el perímetro de esa zona, pues, si coloco un letrero de un lado, pues, tengo que colocar el otro cartel de advertencia justamente a diez metros de, en este caso, del primero que está instalado. ¿No? Ese es por norma, según esta, la IC, ¿no? Entonces, tengo que instalarlo de acuerdo a diámetro, siempre y cuando, obviamente, que el cercado sea bastante largo, bastante grande, ¿no? Una gran longitud perimetral. Ahora, el grado de protección mínimo, en este caso, del IPX4 para el uso de la interperie. Esto de acá es un grado mínimo, eso es la protección. Esto ya, esto está ya especificado en esta norma y etcétera, Eso ya está, pues, como si, es algo que ya tenemos que tener en cuenta para la instalación. Entonces, acá tener en cuenta bastante estos parámetros, sobre todo. Eso ya depende de la tensión que se esté alimentando, en este caso, o que pase por el electrificador y en ejercicio todo lo que son octaves, ¿no? Ese cerdo eléctrico depende justamente de la necesidad, la longitud, señores, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no debes hacer según la norma IEC 6335, ¿no? 2.76 anexos BB y CC, dice acá. Acá no debe ocurrir esto, señores. Esto que están observando acá no debe ocurrir. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, o yo tenga, por ejemplo, acá está el cerco eléctrico, señores. Acá está el cerco eléctrico. Como ves, es bastante grande. Acá habría varios metros. Acá podemos tener varios, varios postes, en este caso, intermediarios, hay varios, ¿no? Entonces, acá lo que no se debe hacer es esto, ¿no? Este, colocar el alambrado justamente en todo el perímetro, ¿no? O sea, tener justamente acá lo que se llama la parte de, la parte de justamente de los alambres, El cerco ya está instalado, pero lo que pasa acá, señores, es que les colocas encima alambre. Y más lo que le colocas alambre, justamente con púa todavía. Entonces, esto de acá es inalensible para, en este caso, la colocación en un cerco eléctrico, ¿eh? Y es bueno, tiene la oportunidad de ver este tipo de cerco con este agregado más. O sea, no se debe colocar una electrificación con alambres, con púas, en este caso, ni siquiera para tapar, como ven acá, en este caso, en otro caso. Es importante acá justamente mantener la estética, en este caso de la casa, que se vea de una forma bastante interesante. O sea, no colocar este tipo de elementos en este cerco. entonces, ahora, a ver, en lo que, en donde, en una situación que pueda ser de repente, pues este, como se habla, pues este, de una forma, pues en la cual, pues se puede instalarlos, ¿no? En la cual, pues se diga que tenga una mayor seguridad, ¿no? Porque acá no solo está el cerco, sino la parte de la hambre, ¿no? Acá, pues, como se dice, nadie puede, nadie puede salir de acá, como dice, de prisión, ¿no? Acá, las casas o compañía no pueden tener, digamos, esa presentación. Salvo que acá tengamos, en algunos casos, en algunos casos tengamos, pues, por ejemplo, las cárceles, ¿no? Puede ser en algunas situaciones muy particulares, ¿no? Acá podemos, digamos, colocarlos en este tipo de cárcel, porque ahí, obviamente, son lugares en los cuales no se maneja mucho la estética. Entonces, esto lo puedo colocar, por ejemplo, en una cárcel, en un penal, ¿no? Se puede colocar ese tipo de instalaciones, ya, este tipo de instalaciones del cerco, ¿no? Pero, como le digo, la norma prohibida colocar este tipo de alambre con púas, ¿no? Justamente acá tenemos acá un conjunto habitacional, no es lo adecuado, no es lo adecuado, no lo recomendaría tampoco. Eso es lo que no se debe hacer, ¿no? En el tipo, justamente, quiero acercar un condominio o una fábrica de entidades, ¿no? Suficiente con la instalación, en este caso, del cerco eléctrico, obviamente, con una determinada, más que todo, no tanto el diseño, sino tener en cuenta las especificaciones técnicas de la norma IEC, que es importante tener en cuenta para tener una óptima protección, ¿no? De esa forma, pues, garantizamos la seguridad perimental, en este caso, de una propiedad privada, en este caso, determinada, ¿no? Bueno, vamos a ver acá a continuación los tipos de instalación. A ver, ¿cuántos tipos de instalaciones tenemos en un cerco eléctrico? Los tipos de instalación no son de esta forma, miren, sobre muro, que ven acá, la primera, es la que generalmente se hace, digamos, no tanto en casas, algunas también se hacen, que generalmente se utilizan en fábricas, ese tipo de muro, ¿no? Como ven acá, a la protección integral del cerco olímpico, por ejemplo. Puede ser justamente para acercar, digamos, áreas de cultivo sobre todo, ¿no? Entonces, es un tipo de forma de instalación de cercos eléctricos, ¿no? Y también, bueno, hay otros tipos en la cual lo más práctico que se hace es sobre muro o sobre rejas también, en algunas casas también se coloca sobre algunas rejas, no una reja que son, obviamente, que tengan un soporte adecuado, ¿no? y justamente esa reja en este caso pues que está pues unida con un muro también, o sea, entre muro y reja también se puede colocar un cerco eléctrico, ¿no? Obviamente sobre ese sobre ese sobre ese mecanismo, ¿no? Ahora, la instalación siempre, en este caso va a instalar siempre a una batería de 4 a 7 amperios, o sea, la batería en ese caso va a circular por ese electrificador una corriente de 4 o hasta 7 amperios por si acaso y obviamente que la corriente que pasa por los cables del cerco eléctrico como le dije está entre 20 a 30 en este caso mil amperios Ahora, conectar adecuadamente los empabros entre línea del cerco eléctrico Acá dice otra recomendación más hacer una buena masa o sistema tierra es importantísimo esto este sistema tierra se tiene que instalar ¿no? Justamente de la parte en la cual sale el cable galvanizado se hace una conexión directamente a tierra ¿no? Es importante que tenga acá todo el cerco eléctrico una conexión a la sistema tierra para considerar distancia entre poste y poste y intermedios eso como le digo depende mucho en este caso de la de la distancia y sobre todo de la tensión que se esté suministrando a ese cerco eléctrico ¿no? Como le digo entre templadores entre intermedios perdón puede ser de 3 a 4 metros y entre templadores puede ser 10 metros en este caso entre poste a poste ¿no? Ahora cuando cuando se le se pasa la corriente en la ya significa que debe hacer una conexión de sistema tierra o sea hay situaciones en la cual hay una pequeña escape de la corriente ¿no? y eso se tiene y se detecta justamente con el elificador ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa ahí? para eso el sistema puesta a tierra evita justamente ese paso de corriente ensayado ¿no? lo debiese va justamente como dice a tierra para en este caso tener una seguridad y mantenimiento sobre todo del equipo ¿no? otra cosa más importante no cablar el cable de bujía por el mismo ducto de electricidad o sea este cable de bujía como le mostré anteriormente no lo va a sacar por el mismo ducto de electricidad o sea por un mismo punto tiene que ser totalmente independiente señores entonces hacer esto de acá pues no me permite no me va a utilizar una protección perimetral adecuada entonces tenemos que saber que estos estos cables ¿no? tienen que tener una instalación o una un desplazamiento independiente de pozo a tierra si no así considera instalar como mínimo a dos metros del pozo de tierra de casa ¿no? o sea esto de las instalaciones de pozo a tierra a dos metros de casa eso ya depende mucho de varios factores ¿no? para pozo a tierra tenemos que analizar justamente el lugar en este caso la resistividad en este caso el terreno de acuerdo a eso justamente podemos estar de acuerdo a una instancia determinada porque hay lugares en este caso de tierra que no es adecuada lo que tiene una resistencia muy pero muy en este caso muy baja y no es recomendar instalar para eso se hacen procedimientos importantes para que esa tierra pues sea pues una un gran este algún algún pozo a tierra adecuado y de esa forma pues podemos nosotros justamente realizar la instalación no todos los perímetros o los terrenos que tenga digamos una vivienda tenga una resistividad adecuada para eso se tiene que hacer pues el estudio determinado de esa resistividad de ese terreno y de acuerdo a eso se puede justamente hacer la instalación y el cableado ¿no? pero justamente al colocar ese pozo a tierra con la varilla entonces se selecciona exactamente en qué punto va a ir ¿no? obviamente que no vas a instalado 5 o 10 metros ¿no? es lo más casi cercano para eso justamente la resistividad del terreno ¿no? y si el terreno pues no está no tiene resistividad adecuada se hace procedimiento adecuado con elementos químicos en la cual la resistividad del terreno sea la adecuada y se evite pues hacer una instalación de pozo a tierra demasiado alejado más que todo del del tablero general eso es lo que se tiene que tener en cuenta ¿no? muy bien ahora acá bueno tenemos que otra situación particular en la cual acá estamos observando la instalación del cerco hídrico y el electrificador para instalar primero tiene que hacerse el estudio del experimento a instalar o sea tú no vas a instalar por instalar tiene que hacer el estudio general o sea basta obviamente medir el perímetro eso es bastante sencillo sino hay que observar en todo el perímetro que digamos este cómo está digamos presentado digamos la longitud perimetral por ejemplo hay partes en la cual no sé en la parte alta de repente hay un árbol que está sobrepasando el domicilio o de repente tenemos no sé la parte en este caso no está a una misma altura o por ejemplo hay un hay un gran desvío entre esquina esquina del perímetro un giro de 60 grados 45 grados 90 grados entre otros entonces de acuerdo a eso se tiene que hacer el estudio y colocar justamente diseñar justamente un plano de instalación y ver en qué punto se tiene que tensar más los cables no este colocar justamente los avisos los carteles no tener en cuenta esos detalles no y más que todo los los son son en sí generales pero tener en cuenta justamente colocar los tipos de postes ahí es el detalle no entonces ahí tenemos que ver si hay un pequeño desvío no en la cual nosotros tenemos que cambiar no o modificar un poquito el sentido en este caso de la línea es importante justamente ver esos detalles no acá también me dicen hacer este o entre otros es este hacer una buena línea o masa de tierra qué cosa es eso recuerda que el sistema de tierra es muy importante como electrificador o sea qué quiere decir esto como le dije encontrar una buena masa de tierra o sea una buena tierra que sea totalmente bien resistente en este caso a la fuga de la corriente en este caso cuando se le quiere llevar a tierra y el electrificador en este caso obviamente el electrificador debe ser digamos de acuerdo en este caso a la tensión que le vamos a colocar y de acuerdo al perímetro en el cual que vamos a instalar ¿no? ahora en la instalación del electrificador lo más cerca posible al alambrado o sea eso es importante porque de esta forma nosotros podemos pues este tener en este caso pues este cercano también al electrificador tenemos los sensores porque los sensores son digamos la parte no tan final de la instalación sino son los que van directamente a conectar justamente al electrificador en la cual va a dar las pulsaciones en este caso al alambrado entonces debe ser lo más cerca posible para que la pulsación sea constante y efectiva ¿no? local de bujía como se dice debe tener en este caso una salida un retorno en este caso de la parte de alto voltaje que va directamente al electrificador estos cabos y bujía tienen que justamente conectar la salida de la tensión justamente que va directamente al electrificador en este caso del cerco eléctrico ¿no? muy bien entonces esas son las recomendaciones más importantes que se debe tener para la instalación del cerco eléctrico electrificado justamente que son los más principales ni no olvidar que la instalación de la tierra es también lo todo importante que se tiene que tener en claro ¿no? el estudio de la masa de tierra que sea una masa de buena resistividad ¿no? ahora acá tenemos acá una especie como le dije anteriormente ¿cómo nosotros podemos llevar mi cerco ¿no? hay por ejemplo una instalación recta y plana hay con inclinaciones como les dije se tiene que hacer este estudio previo la rematada en la pared justamente mire donde está o donde inicia y donde termina escalonado como se dan cuenta ¿no? en curva o en esquina como le dije ¿no? acá depende para yo hacer mi diseño tengo que ver cómo o de qué forma tengo el perímetro de esa parte en la cual quiero hacer la instalación perimetral entonces esto de acá tengo que tener en claro se dan cuenta que acá los postes pues no están en línea recta hay una pequeña desviación y miren los cables ¿no? hace justamente esa curva ese desvío es muy pero muy importante ahí el diseño no es complicado sino se tiene que trabajar justamente con otras cosas muy importantes entre ellas justamente tener muy en claro los postes ¿no? la inclinación justamente que ellos van a tener al momento de la instalación ahora acá tienen un esquema muy pero muy importante ¿ya? ¿ok? en la cual pues este tenemos que tener en claro la instalación ¿no? la línea recta miren acá tengo cinco líneas y miren acá las distancias en la cual se tiene que tener en cuenta cada línea ¿no? la distancia de la instalación del poste hacia la última línea hay una distancia determinada y el muro bueno el muro a la altura determinada bueno esto de acá es muy variable ¿no? pero tener en cuenta del momento de la incustración del poste hacia la última línea tener en cuenta eso ¿no? una distancia más o menos de 75 centímetros como mínimo ¿no? y para nosotros poder tener en cuenta eso eso es por normativa acá luego tenemos a continuación la instalación por ejemplo de acá de este cerco eléctrico cuando tiene una inclinación por ejemplo puede ser 60 grados 20 grados dependiendo justamente cómo queramos acercar esto ¿no? miren y miren acá la distancia que hay entre línea y línea total de 70 centímetros entre línea y línea ¿no? acá tenemos justamente y acá la línea justamente de cable galvanizado donde pasa la alta en este caso la alta tensión justamente se va justamente directamente al pozo a tierra esta línea galvanizada es un cable especial en la cual va conectablemente a la varilla y acá tenemos justamente las dos entradas que justamente parten del electrificador y acá tenemos un modelo ya culminado de un cerco eléctrico como se dan cuenta ¿no? bueno acá tenemos una parte de una reja por ahí también se puede instalar acá también miren una forma de instalar un cerco eléctrico miren la inclinación que debe tener justamente los postes intermedios y los temporizadores acá también es un poco más sencillo pero acá tiene varias líneas ¿no? varias líneas en este caso de protección al sistema puesta a tierra como ven acá se tiene un eléctrico ¿ya? como ven acá se dan cuenta que siempre acá la línea que cae de la misión va directamente al conector de la varilla y otro que justamente va el otro conector va justamente donde parte el electrificador son cosas dos cosas muy pero muy importantes ¿no? esto es la resistibilidad del suelo es ya la parte de la parte de justamente de la puesta a tierra ¿no? eso depende de la resistibilidad en la cual tengamos el terreno y eso debe estar en estos rangos ¿no? y acá tenemos justamente la varilla de cobre esta de acá justamente que es la que parte de acá y se encuentra la varilla de cobre ¿no? el conector de bronce como ven acá esta es la jaula propiamente de cobre y acá tenemos el cable y justamente va justamente sale de la parte del cerco eléctrico y se va directamente a tierra ¿no? y acá tiene sus dimensiones no propiamente mencionadas y más que todo especificadas ¿no? acá tienes toda definición del cerco eléctrico ¿no? cómo está se trabaja esto acá tenemos la línea tierra ¿ya? ok entonces es la forma en la cual tenemos que trabajar ¿no? bueno ya para terminar nuestra exposición ya para terminar ya este en este caso nuestro curso ¿no? le voy a mencionar este algunos dispositivos a unos tipos de eléctricadores ¿no? de este tipo de modelos más adecuados ¿no? como ven ahí acá cuando se activa la sirena son dispositivos en la cual no solo conducen la corriente sino activan sirena para más que todo para alertar ¿no? y acá tenemos acá algunos electrificadores con algunas certificaciones técnicas bajo norma ¿no? es importante tener en cuenta estos dispositivos en la cual tienen que estar certificados bajo norma como ven ahí en la tabla ¿no? acá tienen información técnica de cada uno de los dispositivos ¿no? es importante conocerlo también acá tenemos otro comando frontal ¿no? como ven ahí más que todo ahí tenemos la parte la parte justamente la parte más que todo electrónica ¿no? que ven ahí ¿no? acá tenemos otro tipo también la cartera de los aisladores eso según norma señores ¿ya? según norma como ven acá para tener información adecuada de cada aislador ¿no? ¿no? y acá y para terminar ya nuestra exposición es importante el mantenimiento señores correctivo y preventivo de este tipo de cercos el magneto correctivo es acá uno de ellos es lijado de poste pintado de poste lijado de alambres cambio de abrazaderas misión material limpieza de panel tificado y prueba de denunciación o sea estos tipos de mantenimiento correctivo el lijado de poste obviamente hay una especie de entrada de corrupción puede ser que siente un óxido y eso no permita el paso adecuado de la corriente el pintado de poste también para justamente aislarlo tiene como un elemento aislante el lijado de los alambres de acero también justamente se corró y evita justamente el paso de la corriente adecuada ¿no? eso ya con el tiempo se convierte como pequeños aisladores ni son la batería porque siempre hay altas y bajas depende justamente del cableado que esté en este caso con acerado o depende de un poco de corrosión óxido ¿no? al mantenimiento correctivo ¿ya? el otro mantenimiento es la libre tiene que estar esto instalado en libre paso o sea no debe de vegetación alrededor y si lo hay pues obviamente que se tienen que pues hacer una podación de esos árboles plantas entre otros ¿no? mantener la tensa la línea o sea hay líneas en las cuales se puedan digamos por efecto de la tensión de la torsión o la fuerza interna que hay entre cable y cable puede que haya que estos cables empiecen a tensarse o doblarse por la fuerza por esfuerzo en este caso netamente mecánico hay que justamente revisar periódicamente o sea en conclusión señores para terminar esta posición hay que siempre todo elemento que a un momento uno se instale y se ponga a funcionamiento tiene que tener un mantenimiento señores ya sea que instalen una luminaria o tal en un motor o cualquier otra maquinaria en la cual ustedes saben muy bien que eso no dura pues no va a durar todo un tiempo pues tienes justamente un tiempo de vida adecuado entonces para eso hay que siempre hacer su mantenimiento periódico como es sacar un mantenimiento correctivo para corregir algunas cosas y preventivo para evitar que más adelante haya complicaciones sobre todo de teoría en este caso de dispositivo asesorio que se tenga en este cerco eléctrico bueno eso sería todo señores que tengan muy buenas noches de mi parte ha sido esto la posición de este buen curso que es cerco eléctrico muy bien y espero que ha sido de su completo agrado y ya estaremos ya reuniéndonos en otra oportunidad conmigo